Desde la educación hasta los negocios, en configuraciones tan diversas como la sala de un hospital y la planta de producción, los dispositivos móviles están transformando todas las organizaciones. Su adopción se está extendiendo por todo el mundo. Por ejemplo, más de 700,000 Chromebooks y 700,000 iPads fueron enviadas a las escuelas de los Estados Unidos el otoño pasado. Conforme se multiplica el uso de las tabletas y los Chromebooks, la carga y almacenamiento de docenas de estos valiosos dispositivos en espacios limitados se convierte en un gran desafío y un riesgo de seguridad aún mayor. Una ola llena de iPads puede valer más de 10,000 dólares. Las estaciones de carga de TripLight aseguran docenas de dispositivos móviles por una pequeña fracción de su costo, protegiendo y organizando hasta 48 tabletas o 32 Chromebooks y todo su cableado necesario. Las estaciones de carga ponen fin a bienes faltantes y desorden de cables. Proporcionan carga de alta velocidad, sincronización conveniente, almacenamiento seguro e implementación flexible. La carga por USB de iPads y otras tabletas y dispositivos suministra hasta 2.4 amperios por puerto, concordando con la velocidad de carga máxima de cada dispositivo. Esto garantiza tiempos de carga más rápidos y disponibilidad máxima de dispositivos en demanda. Si necesitas sincronizar dispositivos mientras están cargando, simplemente conecte el puerto USB de conexión de la estación de carga con su computadora. La función de sincronización es perfecta para cargar lecciones, administrar y corregir exámenes, actualizar software y restaurar los dispositivos a sus configuraciones estándar después de su uso. La carga de corriente alterna para Chromebooks, MacBooks y otros laptops usa tomacorrientes estándar de alimentación de corriente alterna que son integrados en la estación de carga. Todos los tomacorrientes y adaptadores de corriente alterna están ocultos dentro del gabinete y el cableado está organizado de modo que pueda conectar todos sus dispositivos sin desorden. Los dispositivos móviles representan una inversión substancial, no solo en hardware, sino también en datos valiosos. Entonces, no es sorpresa que el robo sea un problema creciente para escuelas y empresas. En los últimos tres años, el número de organizaciones que reportan robo de dispositivos móviles casi se ha duplicado. Y si los dispositivos móviles son robados o rotos, la productividad puede desplomarse hasta que sean reemplazados y totalmente configurados. Las estaciones de carga de TripLight proporcionan almacenamiento seguro para todos sus dispositivos móviles, con divisores ajustables que se adaptan a todas las marcas, incluyendo las cubiertas protectoras. Las puertas y paneles laterales de acero se aseguran con cerradura para acceso controlado, sin interferir con la carga o sincronización. Y las estaciones de carga soportan una variedad de configuraciones de instalación y colocación seguras en paredes, escritorios, mesas, mostradores o pisos. Un juego opcional agrega ruedas. Y un juego de manija opcional agrega ruedas y una manija reversible para configuraciones de carrito móvil. Las estaciones de carga de TripLight están disponibles para tabletas Apple iPad, Android, Surface y Kindle, así como Chromebooks, MacBooks, Ultrabooks e incluso laptops de tamaño completo. Las estaciones de carga para tabletas iPad con carga por USB están disponibles para 16, 32 o 48 dispositivos. Las estaciones de carga para Chromebook con carga por corriente alterna están disponibles para 16 o 32 dispositivos. Todos los modelos están disponibles en negro o blanco. Conozca más en TripLight.com.